La nueva realidad contemporánea en el México de hoy exigen acciones contundentes ante la nueva realidad histórica. Es importante que nuestras autoridades y legisladores federales y locales atiendan a la brevedad y de urgencia la nueva realidad. Por ejemplo, el tema de la inseguridad debe atenderse desde sus raíces estructurales. No es posible que de 12 años para acá después de la guerra de Calderón tenemos más de 260 mil muertos, 350 mil desplazados, 40 mil desaparecidos. Sus familias aún no los encuentran. Debemos atender los temas de urgencia como puede ser el tema de la legalización de la marihuana, de la amapola, de la cual se extraen opiáceos que sirven para los medicamentos. A nivel local también en Guanajuato vivimos cifras muy oscuras y alarmantes. La incursión de bandas delictivas por el control de un mercado que puede ser de combustóleos como de drogas hacen ya que la violencia sea parte de la vida diaria en Guanajuato. No es posible. Por eso las instituciones como la Fiscalía Autónoma y que sirva a la gente deben ser temas centrales de discusión ante la opinión y la participación de todos. El golpe de timón debe ser no un eslogan de campaña sino un golpe de timón efectivo.